Aprovecho el momento y para despedirme De mi madre querida, padre hermanos y mis hijos Y mi esposa querida que siempre está conmigo Brindándome su amor y dándome cariño Porque la vida es corta y no estamos seguros Y en cualquier momento nos puede sorprender Yo soy Ricardo Ramírez Urán Artísticamente soy el Gavilán del Penderisco Empecé lo de la música desde los 20 años Es una historia algo larga Un día llegué del trabajo y estaban en corpos Entonces ni la señora mía sabía que cantaba Y le dije yo voy a participar allá porque había un concurso Y yo me subí cuando yo me subiera temblando Pero gracias a Dios salí bien Ya la gente contenta y desde ahí arranqué mi carrera musical Yo tenía porque ya se fueron unos tíos que se llamaban Jairo y Ricario Por eso quizá me pusieron a mi Ricario Porque ellos eran un dúo que grabaron musiquita Ellos fueron de pavón toda la vida Y no, mi papá también tocaba tiple, también cantaba Entonces creo que desde ahí depende la vena artística de uno Porque mi papá lo hacía súper bien Tocaba el tiple y cantaba música parrandera muy buena Pero es algo que ellos nunca le pusieron cuidado a uno si uno cantaba Porque yo me mantenía en los cafetales cantando Yo volvía a basadón, cantaba Pero nadie me, no tiene el apoyo de nadie Entonces solo fue porque uno mismo se descubrió Siempre he sido de acá de Urrao Muy contento, un pueblo muy maravilloso, muy lindo Y los invito a todos para que busquen mi música, compartan Uno siempre que hace la música la hace pensando en la gente Tengo musiquita para, tengo despecho, tengo de amor, tengo de madres Tengo mucha musiquita Entonces pueden buscar el Gavilán del Penderisco Me gasto lo que tengo, me despido de los míos La Mesa del Rincón, hay varias Para yo escribir, yo estoy relajado y se me vienen como unas palabras Y esto está bueno para una canción Por ahí tengo varias pendientes Y no, mi labor diaria con que me consigo yo el sustento, el pan de cada día Soy oficial de construcción Y también soy de todito Porque yo era zapatero, yo boleaba sabón, yo lo que sea Pero ahora, ahora normalmente estoy pegado de la construcción Bueno, esta es parte de mi labor diaria Yo soy constructor, ya llevo siete años laborando la construcción Y gracias a Dios estamos bien, hay trabajito Quiero darle un agradecimiento total a la empresa Agrícolo Coa Que hizo esto posible, le está colaborando a esta institución de la venta Ustedes saben que uno con la música quiere llegar muy lejos A mí me llamó, me llamó Codiscos en Medellín Pero nada más me hicieron ir porque no llegué ahí Y querían que le firmara como un poder Entonces no hubo nada Pero ojalá algún día yo sabré esperar De pronto llega un angelito y me mete una patadita y me impulsa Uno con la música quiere llegar donde llegan todos los grandes Y ojalá algún día se me diera la oportunidad Los quiero invitar a que me apoyen por las redes sociales Que compartan, que comenten Porque siempre, ustedes saben que un artista siempre Lo que hace, lo hace para ustedes Entonces, pues yo tengo musiquita muy variada Tengo tropical, parrandera, tengo popular, norteña Tengo baladitas de Rodolfo Icardi Sí, música muy variada tengo para muchos gustos Si alguien de pronto desea colaborar con alguna cosa de la música Que uno no necesita que le den Uno necesita que le den, pero la mano Porque ustedes saben que para todos necesitan un socio Si uno sin un socio no es nada Y ahí los invito a todos para que me apoyen Compartan, comenten Porque pues yo pienso que la musiquita está buena Búsquela ni se dan cuenta Tú has amado, no te han enamorado O un hombre vivir le ha faltado a tu lado Es que yo quiera levantarte a la fuerza Yo quiero es amarte Ven y hacerte presa Tú a mí me gustas, se hace bien colosado Y no es capricho tampoco delito Pueden buscar en Youtube el Gavilán del Penderisco Y ahí está O mi numerito es el 350-762-9756 En un segundo la vida puede perder Ah, sí, no es capricho 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 no es